Más de 400 ejemplares se dieron cita para la gran cabalgata Preámbulo Exposivate 2018, una feria mundial. Los jinetes y amazonas recorrieron las principales vías de nuestro municipio para dirigirse hacia la vereda El Peñón, donde disfrutaron de un almuerzo ofrecido por la organización y artistas musicales. Con la presencia de más de 500 caballistas de toda la región, se dio cumplimiento a la cabalgata de integración de Exposivate 2018, una feria mundial. Los participantes se dieron cita en el Coliseo Municipal de Ferias y luego de recorrer las principales calles del municipio, realizaron un recorrido por la zona suroriental del municipio, transitando por el sector La Macarena, la vereda Perico, San Fortunato, hasta llegar a la vereda El Peñón, donde la administración tenía preparada la atención a los asistentes con un almuerzo y música en vivo. Una bonita actividad de integración, como preámbulo ya a lo que será Exposivate 2018, nos hemos reunido hoy con más de 500 caballistas del municipio de Sivate, municipios cercanos como Cusagasugá, Pasca, Granada, Arbeláez, Soacha, nos acompañan en la tarde de hoy, un recorrido por las principales calles del municipio, y llegando aquí a la vereda El Peñón, un recorrido muy turístico e incentivando también durante el recorrido, el cuidado y el bienestar de los animales en esta oportunidad de los equinos. Realizando nuestra tradicional cabalgata preámbula Exposivate 2018, agradecerle a toda la gente que nos acompañó, una bonita cabalgata, un recorrido un poco extenso, pero bonito, mira, está llegando la gente, la gente nos acompañó todo ese recorrido, agradecerle a toda la comunidad. El primer mandatario Luis Roberto González Peñalosa hizo énfasis en el recorrido que permitió conocer uno de los sectores más productivos y turísticos del municipio, y agradeció la participación de los cibateños y visitantes, destacando el cuidado y protección de los animales. Así es, una de las zonas más productivas de nuestro municipio, transitamos por el sector de La Paz, de La Onda, de La Macarena, de Perico, de San Fortunato, para llegar aquí a la vereda del Peñón a compartir y atender a los caballistas de nuestro municipio. La cabalgata general es uno de los eventos de mayor participación de Exposivate, y la del fin de semana anterior no fue la excepción, ya que contó con la presencia de cientos de amantes de los equinos de nuestro municipio, otros cercanos y varias regiones del país. Así es, agradeciendo obviamente la participación de los caballistas del municipio, de los amigos caballistas de otros municipios, especialmente acá de la provincia del Sumapaz que nos han acompañado, a la diputada Nancy Banegas, también quien se vinculó en esta bonita actividad y estuvo con nosotros haciendo todo el recorrido en la tarde de hoy. Y agradecer también el acompañamiento de la fuerza pública, el comportamiento de los participantes en este evento, y reiterar el cuidado y el bienestar animal, y en especial de los equinos en esta oportunidad, un recorrido muy ecoturístico por nuestro municipio. Exposivate 2018, una feria mundial. Alcaldía Municipal de Cibaté, motivos para creer y avanzar.